¡Suscríbete al canal! Realmente es la que utilizaban para la película porque de verdad está bien metido allí en mitad del monte. Pero bueno, si quieres hacerte una foto puedes venir aquí. Estamos en Denali National Park. Vamos a agarrar un autobús que recorre parte del parque. Nos bajaremos a ningún lugar, haremos una excursión, veremos lobos, taribus... Bueno, si vienes al Denali National Park dos consejos principales. Uno, madrugar no como nosotros o igualmente venir el día anterior por si acaso y comprar el ticket del autobús. Porque si no nos pasa como nosotros que hemos llegado a las 10 de la mañana y no había. Que no está mal para un autobús y no está mal para pasar el día entero hasta que te dicen que a la una es el próximo autobús. Hasta que te dicen que no hay tickets a la venta. Así que es ahí, es madrugón o comprar el ticket del día anterior. Solo se puede acceder en bus para controlar bien al turismo y mantener en estado salvaje a los animales que allí habitan. De lejos vimos osos grizzly, ovejas salvajes, perritos de las praderas y una madre con su cría de alce. Fue la primera vez que vimos grullas canadienses y perdices de estos hábitats. Empezó a despejarse y el inmenso pico Denali o McKinley, de más de 6.000 metros de altura, comenzó a asomar entre las nubes. En el vídeo no se aprecia el tamaño, pero las montañas oscuras de delante son de un tamaño bastante normal. Así que ver el gigante blanco por detrás nos impactó muchísimo. Aquí empieza la Denali Highway. Son 200 kilómetros sin asfaltar. Con paisajes increíbles. Ya estábamos a final de agosto, y eso en Alaska significa otoño, por lo que sin planificarlo pudimos disfrutar de un colorido del paisaje realmente espectacular. Estamos en el Exit Glacier, en Seward, donde tengo ahora mismo puesto mi mano, ahí donde estaba en el Exit Glacier hace 6 años, en 2011. Aquí, 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 y ahí está ahora. Bueno, poca broma, realmente nos estamos quedando sin hielo. Y hace 200 años estaba justo ahí. Hace 7 años llegaba hasta aquí. ¡Hasta la próxima! Muy buenas, hemos pillado a Bea lavando los platos Estamos en la Top of the World En una carretera que está muy muy al norte En Alaska Hoy es nuestro último día El problema es que llevamos tres días sin gas Y no podemos cocinar caliente Y estamos un poco hartos de los sándwiches Y en los últimos tres pueblos No nos han querido llenar el gas Porque no sé qué De incompatibilidad y las leyes Así que nada, vamos a aprovechar Y antes de cruzar la frontera Vamos a hacer un fuguetito Vamos a comer calentito hoy Y a gastar las verduras Que luego muchas veces las fronteras nos dejan pasar Así que nada de tirar como Vamos a apestarnos Vamos a apestarnos un poco Lo de hacer fuego no lo hacemos muy a menudo Por el sencillo hecho de que lavamos la ropa cada 15 días Y tanto tiempo con olor a humo en la combi Como que no Ya está pegando Bueno, paraditas con cebolla al fuego Vale Están deliciosas Abramos Abramos Estamos cruzando el Yukon, llegando a Downside City. Ya dijo que las cóminas flotan. Ya se va haciendo de noche, así que va a ser cuestión de buscar dónde dormir. A ver dónde nos lleva Bea. Bea, ¿a dónde nos vas a llevar esta noche? A un camping gratis. ¿A un camping gratis? Y así fue, camping gratis a orilla del río. Aunque muchas veces nuestra vida en furgo se parece a esas fotos bonitas, con la combi recogida y disfrutando de la vida, a veces toca trabajar como se puede mientras cocinamos. Todo es vanlife y nos encanta. Salimos de Alaska con la idea de cruzar todo Canadá hasta llegar a la frontera con Estados Unidos. Dejar la guagua en invierno y nosotros volar a España. Por el claro, a Estados Unidos no podíamos cruzar porque la visa ya no nos lo prometía. Pero dejar la furgo en Canadá nos obligaba, por un lado, a tener que volver a la primavera siguiente, cuando hubiera pasado el invierno. Y a lo mejor nuestra aventura la queríamos seguir por otro sitio, no porque nada. África, Asia, quién sabe. Y bueno, por otro lado, nos preocupaba bastante que la guagua no pasara muy bien el invierno. Porque en esta zona de Canadá las temperaturas bajan hasta menos 20 o así. Y ya sabéis, ya habéis visto, que es muy frágil ella. La guagua es delicada. Así que bueno, nos pusimos a pensar otras alternativas y esto es lo que se nos ocurrió. Buenos días, estamos en Whitehorse. Estamos sacando todas las refacciones o repuestos que tenemos en la combi. Porque como aún no hemos explicado, hemos decidido cambiar todo. No sé ni cómo explicarlo. Bueno, la cuestión es que hemos decidido vender la guagua. Hemos decidido cambiar de rumbo, hemos decidido cerrar este ciclo. No sabemos si realmente se va a vender, pero bueno, ya hay que prepararse un poco. Entonces esto va a significar un super cambio, va a significar que dejamos la casa básicamente. La cabeza nos va a mil o más. Desde hace días, semanas. Sí, desde hace semanas realmente, pero ahora es como ya, ya, ya. Decidimos venderla en lo que tardáramos en llegar a la frontera con Estados Unidos. Durante ese tiempo a ver qué pasaba. Os aseguro que estuvimos semanas dándole vueltas si la vendíamos, no la vendíamos, qué hacíamos. A ver, para nosotros la guagua era parte de nuestra familia, de nuestra casa. Y era una decisión muy difícil, realmente difícil. También pensar en dejarla en el lugar y qué iba a pasar con ella era como estar en la calle. Realmente era algo complicado, os lo aseguro. Pero bueno, íbamos a probar a venderla y si se vendía pues nos regresábamos a España a ver a la familia antes. Y si no se vendía pues hacíamos el plan B que ya teníamos, que era dejarla en la frontera y volvernos a pasar el invierno a España. Y bueno, lo que ocurrió fue que al poquito a poquito de tenerla en venta, nos encontramos a un hombre mirando a la furgo por alrededor. Y este hombre, que se llama Richard, nos empezó a preguntar sobre nuestro viaje, sobre nosotros, sobre por qué la teníamos en venta. Y bueno, estuvimos ahí horas y horas hablando con él. De dónde eran las banderitas. Sí, sí. Y él quería hacer precisamente lo mismo que estábamos haciendo nosotros cuando se jubilara, que iba a ser al siguiente año. Y era un fanático de las Volkswagen. Había tenido una en el pasado y bueno, pues hubo ahí un feeling entre él y nosotros. ¿Al día siguiente? Bueno, vengo saliendo de la Starbucks, que tiene un wifi gratis. Estamos en Whitehorse, en el camping del Walmart, en el supermercado. Y acabamos... Bueno, vea no la vista porque vea está durmiendo, porque vea gente prontito. Acabo de recibir un mensaje del hombre que vio ayer la combi, que se vendía, haciéndonos una oferta. Uy, estoy... me subo por las paredes, porque... Porque si lo vendemos ya no hay vuelta atrás y ya cambia todo. Madre mía. Ahora voy a ver si vea está despierta, a comunicárselo. Y la cosa va a cambiar mucho. Ahí está la guagua. La cosa va a cambiar mucho de golpe. Nos... la quería comprar. Básicamente nos la quería comprar. 24 horas. Nosotros estábamos... Bueno, no sé, asustados. En shock. Contentos, porque bueno, sí iba a ser, pero no nos lo esperábamos así tan rápido, tan... Así que estábamos una mezcla de nerviosos, tristes... Era la guagua, era nuestra casa. Era como... Madre mía, ¿qué hacemos? Sí. Y bueno, así es como pasó. Vais a verlo en vídeo. Hola. Este es Richard. Y... Mi nuevo amigo Pablo y Bea. Es el nuevo dueño de la guagua. El nombre de la banda es guagua. ¿Guagua? Sí. Oh, ok. Porque de los platos. Los platos de licencia. Sí. Es como GWA. Tenemos una ciudad muy famosa en Canadá, llamada Guagua. Guagua, Ontario. Guagua, Ontario. Guagua, Ontario es muy famosa. Era un lugar donde los hippies... Ellos hubieran hidratarse. Pero siempre se quedaron en Guagua, Ontario. Y eso les llevaba... A veces, una semana, para conseguir un viaje. Bueno, pues como decía... Richard se va a quedar con la guagua y nosotros... No pagamos. Pero es va a ser un buen dueño. You are a good owner. I will be. Yeah. Maybe someday. Maybe we will be life long friends. Yeah. Sure. There. Safe. Thank you. Guagua is safe. Pablo's first time being a passenger. He was a little nervous. Yeah. A little. That's why I don't drive. You don't drive? Ok. The real reason. Bye. Bye for now. Estamos en el Starbucks. Momento histórico. Está Bea flipando los papeleos. De excepción a Richard de la guagua. Ahora ya no he vuelto atrás. ¿Cómo te sientes Bea? Es la jefa. Es un hombre la combi. Así que es la que está haciendo el papeleo. Me entiendo una casa. Es una casa guardiola. Es una casa guardia. Es una casa guardia de guagua. Es una casa guardia. Para cambiar de guagua estamos contentos. Creo que le va a dejar el mismo nombre. Y la web, entonces. Y va a dejar las pegatinas, todo le gusta. Tiene que formar parte de la historia. Richard quería mantener todos los rótulos y banderitas que tenía la guagua para recorrer Canadá de oeste a este con ella. Aunque nos costó tomar esta decisión, saber que la guagua seguiría viajando tal cual era ahora nos alegraba. Algunos pensaréis que le vendimos a Richard una auténtica chatarra, un cacharro que no iba ni cara al viento. La verdad que durante el camino se estropeó muchas veces. Pero lo cierto es que le vendimos una guagua completamente renovada. El motor se lo habíamos rectificado y anillado en México. Habíamos comprado un montón de piezas que tenían más de 27 años y ahora estaban nuevas. Todo el sistema de refrigeración estaba con piezas nuevas. O sea, es decir, estaba de lujo. Además, con la campeonación, la pintura, las partes de dentro nuevas, en fin. Finalmente la guagua cuando Richard la compró estaba en muy buenas condiciones. Se la enseñamos toda, le contamos todos los problemas mecánicos que habíamos tenido. Además le dimos una caja con refacciones que estaban nuevas, que todavía no las habíamos utilizado. Por suerte. Y que además en Canadá iban a ser muy difíciles de conseguir. Y bueno, él estuvo de acuerdo con todo y lo único que le pedimos nosotros era lo que le habíamos invertido a la guagua. Básicamente. Sí. Definición, shock. Estamos en shock. Hemos vendido la guagua en 48 horas. No era nuestro plan. Bueno, sí, por eso pusimos el cartel. Sí, bueno, pusimos el cartel, pero pensando que bueno, un mes, dos meses, llegaremos, volveremos a estar en Canadá. Y esto ha sido una locura. Hemos vendido, con lo cual no tiene sentido quedarnos aquí. Sin guagua, sin casa. Así que hemos reservado unos vuelos para volver a España. Y vamos a volver como dos o tres meses antes de lo medio previsto. No sé, y es mucho. ¿Maletas listas? Nos volvemos. Estamos en el aeropuerto de Whitehorse. Están sus últimos minutos con la guagua. Se acaba. Se acaba, se acaba la cosa. Vamos, se acaba la guagua. Nos despedimos de ella. La cosa no se acaba. Continúa. Vea con su maletita. Si yo puedo cogerla, creo que esas son 20 kilos. Y aquí está la otra, que también pesa un quintal. Esta maleta nos ha regalado Richard, que es el nuevo dueño de la guagua. La verdad que nos ha hecho un favorazo. Pues nada, Richard se va a quedar con todas las pelatinas, con todo. Dice que le gusta, que forma parte de la historia de la guagua. Así que, bueno. Ya veremos qué tal. Espero que se lo pase bien con la guagua. Bueno, el último puertazo con la casa. Guagua, en Canadá te quedas. Qué penica da. Bueno, la guagua se queda en el parking de Whitehorse. Ahí está. Luego vendrá Richard a por ella. Espero que le dé muy buen uso. Nosotros no nos hemos pasado muy bien en ella. A veces muy mal. También. Pero lo hemos disfrutado mucho. Un año. Un poquito más de daño con el lago aún. Pero bueno, ahora vienen nuevas aventuras. Y así terminó nuestra aventura de México hasta Alaska. Como veis, al final Alaska no estaba tan lejos. Aunque tuvimos unos cuantos problemas en el camino, pero llegamos. Nos fuimos a España. No dijimos nada a nuestras familias. Y después de una semana de asimilar un poco el shock. Sorpresa. Bueno. Sí, nos fuimos a sorprenderlos. Divertidamente. Sorpresa. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí ahora? ¿Cuánto me hicieron? ¿Qué haces aquí ahora? ¿Cuánto me hicieron? No, no. Y que os dejamos aquí arriba. El link. Para que veáis nuestras caras. Largas. A día de hoy, un año justo después, hemos hablado ya varias veces por mail con Richard y nos ha contado que ya se ha jubilado, que la guagua ya es ciudadana canadiense y está lista para empezar una aventura, pero le toca esperar a que pase el invierno y no se puede hacer nada. Así que ojalá que ahora que estamos en Canadá otra vez podamos volver a verla. Los que os seguís por Instagram y por Facebook, sabéis que ahora mismo estamos embarcados en una nueva aventura, una nueva locura. En España buscamos otra furgoneta, una viejita, no podía ser otra cosa, como no, la hemos convertido en nuestro hogar en tan solo 28 días y aquí estamos, viviendo la aventura, la embarcamos, la enviamos a Canadá y ¡voila!, volvimos a Canadá, volvimos con nuestra vida nómada, seguimos viajando, os lo contamos todo tanto por aquí como por redes sociales. Y a partir de ahora comenzamos una nueva serie todos los domingos donde os vamos a contar cómo transformamos esta nueva furgo, por supuesto todo lo que nos costó y todos esos detallitos que queréis saber, que nos habéis preguntado de cómo hacemos la lucha, la mesa que tenemos escondida debajo de la cama y todas estas cosas, todos lo vamos a contar. Os vamos a contar también el proceso y todos los costes de llevar la furgo desde Europa hasta América y por supuesto nuestro furgo blog continúa. Empezará desde el este, que es donde llegó la furgo, desde el este de Canadá. Ya veremos hasta dónde, pero bueno, con Argentina como destino. Pero ya sabéis que nosotros viajamos lento porque vamos traviajando en ruta. Así que si os ha gustado nuestra aventura de México a Alaska esperamos que os guste la nueva aventura que va a empezar en América. Todas las semanas os vamos a contar con un nuevo capítulo que está ocurriendo y por supuesto si queréis saber más a día a día las cosas que nos pasan más a tiempo real, tanto en Facebook, como en Instagram, como en las stories, vamos a contar muchas pequeñas cositas que nos suceden, tonterías o cosas muy interesantes. Sí, ahí os contamos anécdotas curiosas. Es divertido. Sobre todo tonterías. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.